Bueno, anunciado fue al comienzo de nuestra edición de noticias, Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo, estaba con nosotros y a quien saludo. Me estoy adelantando, Pablo, dentro de muy poco ustedes están de aniversario, así que desde ya, nuestro saludo desde quinta versión noticias de la región de Valparaíso. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, estamos celebrando nuestro aniversario, así que estamos muy contentos de poder también compartir las cosas que está haciendo la Corfo con la ciudadanía. Así que muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Bueno, si uno recuerda cuál fue el motivo de la creación de la Corfo, sin duda, hoy día tenía que estar a la altura de las necesidades, hablando del impacto de la pandemia en lo económico. Y, bueno, ha puesto a disposición precisamente importantes recursos para poder reactivar nuestro país, en particular este 2020-2021, ¿sí? Así es, así es, la verdad que estamos con muchas cosas, concursos que ya están abiertos, otros que vamos a empezar a abrir, como por ejemplo, dentro de los que están hoy día funcionando, están dos programas de apoyo a la reactivación, uno solamente para las empresas relacionadas con el turismo. La verdad que hemos recibido muchas postulaciones desde la región de Valparaíso, más de 691 postulaciones, y se la han adjudicado, y 381 empresas. Es un número bastante significativo, nos tienen muy contentos. Lo mismo con otras empresas que, por ejemplo, lo que nosotros denominamos las industrias creativas, que sobre todo en Valparaíso es muy fuerte, hay muchas empresas, han postulado 171 proyectos y se han declarado admisibles 101. Por lo tanto, por lo tanto, son buenas noticias, todavía hay espacio para que sigan postulando, solamente en lo relacionado con el turismo, hay más de 4.800 millones de pesos a disposición. Por lo tanto, aprovechamos de hacer un llamado a todas las empresas relacionadas con la gastronomía, con el turismo, con las industrias creativas, como el arte, la cultura, etcétera, y quieran postular al parque, el proyecto de apoyo a la reactivación. Bienvenidos sean. La información la pueden sacar del mismo sitio web de la Corfo, www.corfo.cl Digamos, además, que Corfo ha estado desarrollando talleres, a propósito, precisamente, sobre los parques. Así es. Así es. Tenemos una serie de talleres. Todos los jueves a las 16 horas se realizan los talleres informativos del Parc Turismo. Y los viernes a las 10 y media hora se realizan los talleres informativos del Parc Impulsa de las Industrias Creativas. Una, entonces, una línea, los viernes, a partir de las 10.30 AM, dirigidos para aquellas pymes relacionadas con las industrias creativas. Y los jueves, a las 16 horas, el mismo programa, pero que de apoyo al turismo, lo estamos lanzando a través de nuestras aplicaciones. Pueden, a través de nuestras redes sociales, encontrar, digamos, cuáles son los links para entrar a estas actividades. O en el mismo sitio web de la Corfo. Y acá en la región, particularmente, consulta Valparaíso, arroba.corfo.cl. Con el director regional, Juan Fernando Acuña Arenas, a quien le enviamos un gran, gran saludo. Gran amigo de nuestra estación televisiva, vicepresidenta. Eso, de partida, de partida. Un gran hombre. Y que, además, tuvo tiempos complejos que pasó últimamente precisamente por el tema del COVID. Así es que nos alegramos de saber que se está recuperando poco a poco. Con él hablábamos, en más de alguna oportunidad, que ya no había que ser, no había que haber hecho estudios en la NASA para poder postular. Que, precisamente, los formularios se habían reducido de manera tal de ser más accesibles y de poder responder rápidamente a la necesidad de no empezar. Así es. La idea siempre es ir revisando las formas que exigimos que postulen los beneficiarios. Porque la idea es hacerle la vida lo más simple a los usuarios. Ahora, siempre, lamentablemente, hay que tener en cuenta que la Corfo financia proyectos. Y, por lo tanto, siempre se requiere de un mínimo de información que nos tienen que entregar. Para saber si es que cumple o no con los requisitos mínimos que exigimos para que se cumple el objetivo, el objeto de la ayuda. Sin duda. Reiteremos, entonces, a ver, convocatorias regionales abiertas para turismo 2021 y para industrias creativas. Cualquier detalle de información o bajada de la misma, corfo.cl. En redes sociales, allí están los datos para extender esta invitación, por supuesto, a todas y a todos quienes requieran de recursos para poder, bueno, echar a andar de mejor manera sus iniciativas. Y si quieren ver solamente lo llevado a la región de Valparaíso, para que sea lo más fácil, pueden ir a arroba Corfo Valparaíso, todo junto. Corfo Valparaíso con mayúsculas. Perfecto. Corfo Valparaíso. Arroba Corfo Valparaíso en Instagram, en Twitter y en Facebook. Dijimos, ¿hasta cuándo están abiertas las postulaciones? Postulaciones todavía tienen mucho espacio de apertura. Vamos a ir viendo ahí, dependiendo de la demanda. Vamos a ver que empieza a pasar mucho y vamos a ir regulando eso, pero todavía queda por un buen tiempo. Y lo último, a propósito, tal vez, no es por orden de llegar a esta cosa. Cumpliendo los requisitos, en el caso del par, cumpliendo los requisitos, se van aprobando. Entonces, eso es lo que le va a ser interesante. Muy bien. Por lo tanto, sigue importante la premura. Sin duda, sin duda. Entonces, ahí está. Pero todavía hay espacio, son más de 4.800 millones de pesos que están disponibles. Así que todavía hay espacio, pero no hay que confiarse porque de repente empiezan a llegar a lanchas de proyectos y se empiezan a botar los recursos. No, y en este tiempo se necesitan muchísimo. Quiero agradecer a Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo, que nos haya acompañado en esta oportunidad. A seguir gozando de salud. Lo vemos con buena salud. Así que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, nada. Gracias, Carlos. Antes de terminar, solamente señalar que vienen dos convocatorias más. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Una que se llama Conecta y Colabora y Semilla Inicia. Estas dos iniciativas las estaremos subiendo probablemente en el transcurso del mes de mayo. Entonces es muy importante estar atento en mayo a dos nuevas convocatorias, Conecta y Colabora, que son subsidios de hasta 30 millones de pesos, y el Semilla Inicia, que son proyectos de entre 15 y 18, dependiendo si es mujer u hombre. Queremos darle un poquito más de recursos a las mujeres para ir fomentando el emprendimiento en las mujeres también, que es muy importante. Así que ese es el último mensaje, Carlos. Sí, son buenas noticias, son buenas noticias. Muy buenas. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.